Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por acercarse. Bueno, la idea es invitar a la comunidad de la agroindustria, al sector ganadero sobre todo, a una charla que vamos a realizar el día jueves 12, a las 19.30 horas, acá en el Salón Blanco del municipio de Bragado. Bueno, vamos a tener la grata visita del licenciado Ignacio Iriarte, que es un entendido en el tema, es un señor muy informado en el área ganadera, y bueno, va a hablar de la actualidad del sector y también de las perspectivas. Y bueno, agradecer obviamente siempre el acompañamiento de INTA, con David Melión en la cabeza, el acompañamiento del sector privado, que es algo que este año con el equipo de agroindustria, que me acompaña Sergio acá, hemos tratado de darle una impronta, es decir, todas las actividades que podemos hacer y llevar adelante es mucho más fácil cuando uno abre el juego y se invita al sector privado, a otras instituciones estatales como el INTA, como SENASA. Así que bueno, también agradecer el acompañamiento de Matías Mendizábal acá presente, pero bueno, todo el equipo de Robo Mendizábal, de Feria García también que nos va a estar acompañando, Prenud, Sociedad Rural. Así que bueno, una charla linda que espero que los productores de Bragado y de la zona, porque la idea es que se regionalice la disertación, la puedan aprovechar y puedan sacarle jugo a una persona tan entendida en el tema. Bueno, el tema realmente es importante, esta persona ya estuvo aquí en Bragado en la Expo, pero aparentemente, bueno, es una buena oportunidad para volverlo a escuchar y sobre todo con un tema tan importante. Sí, bueno, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, nosotros como INTA agradeciendo la invitación a participar de la charla que se está organizando. Ignacio Iriarte, como dijo Lucas, es un consultor ganadero muy importante, con mucha trayectoria, mucha información. Y bueno, hoy por hoy el sector de la ganadería transita a tiempos de cambio en cuanto a los desafíos que tiene que, que el productor tiene que asumir para producir, para insertar su producción, para ser sustentables, para poder llegar con, de la mejor manera, poder seguir en el negocio y con el mejor producto posible, abriendo la posibilidad de nuevos mercados y a la vez seguir abasteciendo el mercado interno. En ese sentido, Ignacio Iriarte, que ya estuvo en la localidad de Bragado y en su charla durante la realización de la Expo Bragado, hizo, giró, hizo un, o sea, estuvo girando sobre ese eje para tratar de dar herramientas. Yo participé en esa charla, fue muy interesante. Y bueno, esto tiene que ver un poco con la necesidad de volver a invitarlo, traerlo, abrir las puertas de, en este caso, del municipio, que es donde se va a realizar, a los productores, para promover el intercambio con él y tratar de aprovecharlo al máximo. Bueno, decía David que el sector está pasando por un tiempo de cambios, y un poco se pregunta también qué irá a pasar, y creo que esta charla también va a tocar ese tema. Sí, seguramente que nos va a estar, Ignacio Iriarte nos va a comentar las perspectivas del mercado actual y futuro, y bueno, por supuesto que siempre hay un poco de incertidumbre ante cambios de gobierno, que no deberían cambiar las reglas, porque creo que hoy la exportación está traccionando muy bien, que está haciendo que el mercado se mueva, pero bueno, siempre hay incertidumbre ante estos cambios de gobierno. Así que esperemos que, creo que el licenciado Iriarte es una persona muy informada, como se ha dicho, y va a ser una muy buena charla, así que agradecer a la municipalidad que nos convocó a nosotros, al sector privado, como Feria García y Prenut, bueno, es importante que lo difundamos para que sea, para que la gente, para que le saquemos provecho, realmente creo que vale la pena. Así que bueno, agradecer y esperemos el jueves 12 de que haya una buena concurrencia. ¿Y el horario? 19 y 30, 19 y 30 y después va a haber un lunch, un catering, algo así. Así que bueno, agradecer a ustedes por la presencia y a difundirlos, a trabajar, los esperamos.